Tunden en redes sociales a Katy Perry por romantizar a Jeffrey Dahmer. Katy Perry está en medio de la polémica luego de que usuarios de redes sociales descubrieron que una de las canciones más famosas del artista hace referencia al asesino en serie Jeffrey Dahmer. Esto salió a relucir porque recientemente Netflix estrenó la serie documental Monster la historia de Jeffrey Dahmer, en la que se exhiben los crímenes de este hombre que asesinó a 17 hombres, así como los hechos que lo llevaron a convertirse en uno de los asesinos más temidos de Estados Unidos. Usuarios de redes sociales descubrieron la relación que hay entre Katy Perry y Jeffrey Dahmer, por lo que le acusaron de romantizar al asesino en serie en la canción Dark Horse, que se desprende de su álbum Prince, el cual fue lanzado al mercado en 2013. Dark Horse es un tema de Katy Perry que hizo en colaboración con el rapero Yuzi J y es en la parte del rap en la que se mencionan los perturbadores crímenes. Y a pesar de que la letra es muy clara sobre la referencia del asesino serial, los usuarios apenas descubrieron lo que dice la canción tras el estreno de la serie documental. ¿Tú qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias!